Los pibilicos cajantan con sospiros de amor Los pibilicos cajantan con sospiros de amor Mi nechama, mi ventura está en tu poder Mi nechama, mi ventura está en tu poder La rosa enflorece en el mes de mayo La rosa enflorece en el mes de mayo Mi nechama se escurece sufriendo de amor Mi nechama se escurece sufriendo de amor Sufriendo de amor Sufriendo del 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 amor Más presto, vejejen pa'l'hojomba Más presto, vejejen con mí Más presto, vejejen pa'l'hojomba Más presto, vejejen con mí Más presto, vejejen que rigida Corregí, sálvame, 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 sálvame Y les llamas se oscurece Sufriendo de, amor, sufriendo ver, amor Más presto, vejejen que rigida Sufriendo de, amor, sufriendo de, amor Sufriendo, sufriendo de, amor, sufriendo de, amor Amor, amor, amor